Cuando el cielo se entorna gris Las luces no entienden que orar Sentir así no es la cuestión No distingo el corazón de la razón Todo ilusión Te lo es que amar Dices todo lo que hay Quiero salvar Dices todo lo que hay Dices todo lo que hay Quiero salvar Siempre hay cosas para hacer Pero en todas me aburren No distingo el corazón de la razón Todo ilusión Quiero salvar Quiero salvar Dices todo lo que hay Quiero salvar Quiero salvar Quiero salvar Quiero salvar Quiero salvar Quiero salvar Quiero salvar